El Ajiaco se ha arraigado en la cultura bogotana a lo largo de los años y ahora en la versión 2023 regresa con una experiencia gastronómica que combina historia, identidad y sabores culinarios que han perdurado de generación en generación. Estamos celebrando 10 años de los Días de Ajiaco, un evento que ya se volvió un evento de ciudad que ha trascendido las diferentes administraciones y ya es ícono en la gastronomía bogotana. Esta vez decidimos hacer un festival para resaltar 40 restaurantes que tienen la oferta de la Ajiaco en sus platos. Más allá de un concurso queremos resaltar esos 40 y que todos los bogotanos, visitantes y turistas puedan disfrutar de este plato insignia de todos nosotros. La gastronomía es sin duda una de las industrias que más mueve a los países. Es un conjunto de culturas culinarias que atraen a miles de turistas en el mundo y Colombia. Y por supuesto no se queda atrás el auténtico sabor de los platos típicos, en especial el de la Ajiaco. La gastronomía sin duda alguna se está convirtiendo cada vez más en un diferenciador, en una de las posibilidades para escoger a qué destino viajar. Bogotá pues tiene una oferta turística muy importante en cultura, en naturaleza, pero el tema gastronómico también está cogiendo mucha fuerza, no solo en Bogotá sino en toda Colombia. Competimos con destinos como México, Perú, pero cada vez más los turistas también quieren probar la gastronomía de los destinos y nosotros no nos podemos quedar atrás, por eso es tan importante promover este tipo de festivales y en este caso nuestro principal plato de Bogotá que es el Ajiaco Santa Pereña. Tendrán la oportunidad de gustar los sabores exquisitos a la presentación de diferentes restaurantes reconocidos que dejan el nombre de este plato por lo alto. Básicamente se hizo una convocatoria abierta entre los que han ya sido participantes del concurso, que han ganado en algunos de los años y que sabemos que tienen un Ajiaco de muy buena calidad, entonces entre ellos hicimos esa convocatoria y de ahí se seleccionaron los 40 participantes. La invitación está abierta para que el público en general se deleite con este tradicional plato en diferentes restaurantes de la ciudad a partir del 25 de noviembre. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre estaremos promocionando estos 40 restaurantes, hay diferentes restaurantes de los ganadores, entre restaurantes conocidos como Andrés Carne de Rechía, pero también tenemos restaurantes tradicionales como la Cocina de Nicolás aquí de la Plaza de la Concordia y hay muchos más que ya ustedes podrán consultar en nuestra página web donde están los 40 restaurantes y tendremos esa ruta para que durante estos dos fines de semana y toda la semana puedan conocer, puedan disfrutar y puedan así sea una vez cada día degustar uno de estos platos. Todo el mundo sabe que el Ajiaco es una sopa deliciosa y típica de Colombia, pero ¿ustedes saben cuál es el secreto para que este plato nos deleite? Mi receta que no me puede faltar en un buen Ajiaco es las huascas, siempre deben haber huascas en un buen Ajiaco. Siempre deben haber unas buenas papas criolla, pastusa y sabanera para que ese espesor y ese color nos dé esa textura suave que queremos y estos son tres ingredientes que no deben faltar en un Ajiaco. Lo que no debe faltar en un Ajiaco bogotano, las huascas, las tres papas, la pastusa, la sabanera, la criolla, el pollito, un delicioso pollo, sea pechuga, sea pierna pernil, las huascas, indispensable, indispensable de verdad, las huascas, es lo máximo que debe tener, un poquito de arracacha para que quede el Ajiaco, ajiaco, delicioso bogotano. No te pierdas la décima edición del Festival Días de Ajiaco Santa Feereño y celebra la tradición culinaria que ha perdurado en el corazón de Bogotá. Sin duda vivirás una experiencia gastronómica placentera que te dejará con ganas de probar más. El Ajiaco sin duda alguna es un plato exquisito, personalmente me fascina y creo que la mayoría de personas, los extranjeros cuando vienen y se prueban este plato se van maravillados, así que no nos lo podemos perder y más también para todos los habitantes de Bogotá y los visitantes que vienen tanto a nuestra ciudad principal destino turístico de Colombia, así que participen, consuman el Ajiaco y llévense uno de los principales platos que tenemos en Bogotá y en Colombia.